Abordamos distintos ejes, como por ejemplo en materia de biomas, preservación del bioma chaqueño, en donde hacemos control satelital de desmontes y trabajamos con las comunidades dentro del bioma para generar producción sustentable. Trabajamos en la agenda de acceso al agua, en comunidades donde hay mala calidad de agua y poca capacidad para poder acceder al agua. Consideramos que el acceso al agua es un derecho humano básico y en esa línea estamos impulsando diversas acciones en América Latina. Trabajamos con reciclaje, impulsando el fortalecimiento de las cooperativas de recicladores y por otro lado promoviendo economía circular, que es lograr que los desperdicios de una industria sean tomados como materia priva en otra, para evitar justamente el descarte, el enterramiento de basura. Gracias por ver el video.